Saludos mis hermanos que Dios les bendiga. Papa Francisco reza a la Virgen por los afectados de la tragedia en Matanzas, Cuba. El Santo Padre expresó nuevamente su cercanía a Cuba con motivo de las recientes explosiones en una base petrolera localizada en la población de Matanzas que causó numerosas víctimas. Durante la audiencia general, el Santo Padre dirigió oraciones a la Virgen para que vele por las víctimas de esta tragedia y sus familias. Quiero expresar mi cercanía de modo especial a los afectados en la tragedia causada por las explosiones y el incendio en la base petrolera de Matanzas en Cuba. Pidámosle a nuestra Madre Reina del Cielo que vele por las víctimas de esta tragedia y sus familias. Además, el Santo Padre rezó a la Virgen para que interceda por todos nosotros ante el Señor, para que sepamos dar testimonio de la fe y de la esperanza en la vida del mundo futuro. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.